Nuevamente buscando generar un homenaje a Leandro Gómez en un ejemplo permanente de todo lo que significa su gesta a lo largo de la historia, que representan valores, principios que son inherentes a la sociedad uruguaya y al país, y que es bueno recordar el pasado para traerlo al presente y poder proyectarlo al porvenir. Nosotros venimos acá a rendir homenaje a una persona que fue muy importante, no para el Partido Nacional, sino para el país, fue un héroe de la soberanía, del nacionalismo y también un mártir. Pero de nada sirve recordar el pasado si no tenemos visión de futuro, si estas recordaciones no nos sirven para saber qué hicieron por nuestro país, por nuestra patria, y qué es lo que debemos hacer nosotros para estar a la altura de las circunstancias. Para nosotros es una obligación venir por lo que fue Leandro Gómez para la historia nacional, ya no para el Partido Nacional, sino para el país. El grito de independencia a su vida, la entrega de su vida por la independencia del Uruguay. Bueno, es para nosotros algo que no solamente la debemos recordar, sino que lo tenemos que tener fresco en nuestra memoria. Incluso el monumento se llama el monumento a la perpetuidad. Va a ser perpetuo los homenajes que el Partido Nacional siempre va a hacer a Leandro Gómez, que es, bueno, la capital de la independencia americana, diría. Juan Sandu se transformó en esa heroica gesta, en la manifestación más importante de la independencia americana sobre la injerencia de los países extranjeros. O sea que para nosotros es un deber como nacionalistas venir acá.